Como saben ustedes, una foto de tu tic Y si se anda el mismo con el, es que son mudeados Es que como que mudeados, yo hice todo gratis, cabrón, yo compre el número de tic Tu no eres legal, pa El país tuyo no es legal, mexicano es de cabrón